La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez extendió la invitación a los jóvenes que deseen prestar su servicio militar en la institución. Me voy a invitar a todos los jóvenes para que puedan ingresar a las escuelas de formación, tanto de oficiales como de su oficiales, y pues también los que gusten prestar el servicio militar obligatorio. Entonces en la Escuela Militar de Aviación en este momento hay inscripciones abiertas hasta el 29 de mayo para ingresar al cuerpo de oficiales a cursar las carreras o los programas que nosotros tenemos, programas profesionales, y adicional dentro de la Escuela de Suboficiales en Madrid, Cundinamarca, tenemos las carreras técnicas que ofrece la Fuerza Aérea Colombiana. Para los que están interesados deben prestar atención a las siguientes recomendaciones. Todas las personas que quieran ingresar a la Fuerza Aérea tenemos en nuestra página de internet www.incorporacion.mil.co y adicional ahí están todos los programas que ofrecemos. En la parte de oficiales tenemos ciencias militares aeronáuticas, ingeniería informática, ingeniería mecánica y administración aeronáutica. Y en la parte de suboficiales tenemos tecnologías en abastecimiento aeronáutico, en inteligencia aérea, en mantenimiento aeronáutico, celular o portuario y defensa aérea. Entonces cualquiera de pronto cuando ingresan a la página www.incorporacion.mil.co pues pueden ver como el PEMS y el currículum de cada una de ellas para poder tener una buena decisión e ingresar. Es importante que ahora todo se pueda hacer, o sea hicimos la facilidad para que los jóvenes de cualquier parte del país lo realizaran teniendo en cuenta que lo hacen por medio de la página de internet. Hacen la prescripción y después de eso deben subir todos los documentos que se les piden, que deben de adjuntarlos y ya después empiezan todas las fases del proceso de incorporación. El requisito básico tenemos en este momento para la parte de la escuela militar de aviación, o sea parte oficiales es que los hombres y mujeres deben medir mínimo 1.65 hasta 1.95. La parte de los que quieren ser pilotos, los que quieren ser de otros programas mínimo de 1.60. Igualmente la escuela de sufrida les es de mínimo 1.60. Y las pruebas de ICFES deben tener 45% en compresión de lectura y el 55% entre matemática y ciencia natural, ese es el promedio de esas dos. Adicional, pues ser soltero, no tener hijos, ser colombiano y pues no tener antecedentes. Eso es para la parte de la inscripción. De ahí en adelante nosotros tenemos cinco fases del proceso de incorporación, los cuales se van realizando durante todo el año para poder ingresar en la segunda semana de enero de 2021. Los cinco procesos cuáles son, el primero que todo es la inscripción, el segundo es el examen de conocimiento, el tercero es una poligrafía, el cuarto los exámenes médicos y por último tenemos la junta de selección donde ya se da a los muchachos, se les dice si es apto o no es apto de ingresar a la Fuerza Aérea.